Según el Consejo de Bogotá, pueden haber más de 100.000 animales abandonados deambulando por las calles. Y esta sería una posible solución para muchos de ellos, la Casa Ecológica de los Animales, obra que está bajo la lupa de la Contraloría Distrital por numerosas suspensiones, adiciones y prórrogas desde el año 2018. Es una obra que inicialmente se contrató por 25.000 millones, se hizo una edición de 7.500 millones, hoy tiene un costo cercano a los 32.500 millones. Construcción a la que le hace falta más del 40%, por eso Andrés Castro, el Contralor de Bogotá, visitó personalmente la obra y anunció una mesa de seguimiento para revisar el uso de los recursos utilizados para la construcción del Centro de Bienestar Animal. Vamos a instalar una mesa en la cual van a estar participando tanto las entidades involucradas en el contrato como algunas organizaciones animalistas. Son dos zonas de huelga y almacenaje. Y es que según el ente de control a este lugar se le han invertido más de 21.000 millones de pesos, casa donde se realizarán programas de protección y rehabilitación de la mano de entidades protectoras de animales. Fortalecer el desarrollo de todos nuestros programas de atención a la fauna. Además, este primer centro de protección y cuidado animal, una vez esté listo, prestaría atención a más de 2.800 animales como perros, gatos y especies mayores. Contará con una infraestructura especial, con condiciones locativas, físicas, dotación médico-quirúrgica especial. Estas son las que están previstas entregarán el mes de julio. Con esta intervención, la Contraloría de Bogotá espera ponerle punto final a esta obra que seguro será la salvación para miles de animalitos abandonados.